Ok, hermano y hermana, el reino es para los puntuales, tú es una excepción que hayas llegado puntual. ¿Ya tienes tu espada? ¿Cuál es tu espada, hermano? ¿Los gritos? ¿La fuerza física? ¿El intelecto? Para muchos es el intelecto, ¿verdad? A ver, el intelecto es un ídolo de los suyos, no creo que no me doy cuenta. Soy erudito, así presumen muchos y muchas también, hermano. Soy el supersabio, y pues ya sabes lo que le pasa a los supersabios, Isaías 5 lo dice, hay del sabio, de la sabia en su propia opinión. Isaías 5. Y también hay de los justos en su propia opinión, de los que se creen justos y justas. Y bueno, Richi, qué bueno que estás aquí, hermano, gracias a Jesús eres todo un personaje. Sí, sí, hermano, sí, 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 definitivo. Aquí está Odelio también, hermano, gracias a Yeshua, con la botella del tonaya. Ya viste, Chucho está predicando, las obras humanas no salvan. Este mes mucha gente hace obras. Justamente hoy faltaba Zambrano, que lo vimos en Grupo Imagen, entrevistado, le fue a pedir ayuda a López Obrador. Gran insensatez, gran insensatez. Porque Obrador no ayuda. Ayuda a Yeshua, y Yeshua puso a López también para que lo respetes, más allá de que si te cae bien o te cae mal. Porque en el ejercicio del amor no importa si te cae bien o te cae mal la persona, hay que amar. Ok, hermano. Estamos, te decía, en el mes de diciembre, entonces hoy, al parecer, van a traer comida especial. Un hermano, ¿verdad? Potencial lo es, potencial. Que, bueno, pues hace obras decembrinas, ¿verdad? Gracias a Yeshua por José Jiménez Cadena. Ya no está en cadenas, está en libertad. Bendito a Dios. Entonces, a lo mejor va a haber gran festín, las mesas de fin de año, ya sabes. Ponen mesas, pollo rostizado, a lo mejor van a sacarnos película para hacer promoción, ¿verdad? Bueno, pero nosotros lo tomamos de Dios y gracias por el hermano Marcelo y ya, definitivo. Bueno, hermano y hermana, estamos vivos de milagro. Esto debe de producir poder y gratitud en nuestras almas, ¿verdad? Porque no adoramos a Dios desde el corazón. El corazón es perverso y engañoso, es una doctrina cristiana. Nosotros no somos cristianos, ¿verdad? Yeshua vino a ser hijos y hijas de Dios, no cristianos. Esto lo hizo el diablo, ¿verdad? Para hacerles creer a millones de personas que creen en Jesús y que tienen una relación con Él, pero es puramente sentimental. Bueno, gran decisión tomaste de quitarte esos pelos, Luis Sánchez Gutiérrez. Y mira, hermano, pues peor que los piojos es el pecado. Entonces, pues, vamos con Yeshua porque ya venció. Yeshua es Dios hecho carne. Es el Padre manifestado en el Hijo. Ya venció, ya. El enemigo ya fue golpeado en la cabeza. Ahora, esto nos remite a Génesis 3.15, ¿verdad, Abel? Tú le herirás en el calcañar, pero él la tiene en la cabeza. Y bueno, Yeshua hirió al Padre de la simiente de la serpiente. O sea, de la simiente Cainita. Tú y yo pertenecemos a la descendencia de Adán. De Adán. Hay dos simientes, dos descendencias. Tú vienes de la de Adán. De otra manera, eres cérpico, cérpica, serpiente, pues, Cainita. Y no, espero que no seas Cainita. Ok, hermano. Entonces, si no somos Cainitas, vivamos como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Viviendo en amor de perdón, que es muy difícil. No es difícil, es imposible. Sí, claro, es fácil decir, sí. Pero esto es una obra sobrenatural. Nadie puede amar en el amor de perdón a los seres humanos. Inclusive con los animales nos cuesta trabajo. Por eso el mundo está hecho un asco, bien dicho, ya. Las cosas por su nombre. Oye, ya la verborrea. Zambrano, sal de la... Del surrealismo, hermano. Sal de la subjetividad. Y empieza a adorar a Dios y a confiar en Él para que grande sea tu esperanza. Porque la esperanza es poder. Ok, hermano y hermana, esto es mucha miseria. Lo que hay en Zambrano hay en ti y en mí. Si no hemos llegado a ese punto es por la gracia de Dios. Así es, hermano. Deja de creerte el mejor de los pillos y rateros porque nadie te agarra. Hay muchos rateros que todos somos, ¿verdad? Porque le robamos la gloria a Dios, hermano. Desde siempre. Y pues hay rateros muy orgullosos porque nadie los ha agarrado. Pero, hermano, gracias por ceballos. ¿A qué vienes aquí? A oír la palabra de Dios. Exacto, hermano. Venimos porque estamos cansados, hermano. No obliga a Dios a seguirlo. No, no, no. Por obligación. ¿Cómo es su legalismo? No, no, voluntario. Esto es por gracia, es culto voluntario. Que por gracia. Tampoco vamos a decir que nosotros, ¿verdad? Estamos adorando a Dios por nuestras fuerzas. Eso definitivamente es inadmisible, ¿verdad? Gracias y fe. Ok, hermano. Bueno, entonces el notición. Estamos vivos de milagro. Pero la otra parte del notición es que hoy puede ser el día de la partida. Y pues somos, hermano, digámoslo así, monotemáticos, ¿verdad? Pues sí, y por eso mismo aburridos. Porque siempre hablamos de lo mismo. Pero pues precisamente... Ok, mira, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Respetar la congregación. Ah, sí, claro. Estoy escuchando tres. Sí, pero estás hablando y se oye en el audio. Por favor, hermanito. Te pedimos esto en el amor de Jesús. Te lo pedimos. Ok. Pero, bueno, hermano, es como hablarle a un muerto, ¿verdad? Yo oigo también lo tuyo. Ok, entonces permite que otros escuchen. Si no, nos vas a obligar a despacharte. Ya estás despachado. No, no, no me des nada. Si a eso viniste, papá. Toma. Que no vengo por dinero, hombre. Ok, hermano, ve. Porque quiero que tengas dinero. Yo no soy interesado. No, hermano, aquí tenemos un hermano no interesado. Pero aquí todos somos interesados. Bueno, bienaventurados los sonidos. Bueno, ok, dame diez y quédate con diez. Ah, ok, bueno. ¿Viste lo que es la dignidad? Esto no es dignidad, es puro orgullo. Puro orgullo. Ok, bueno, hermano y hermana. Pues sí, no se han cansado de sufrir, hermano. Estos sufrimientos, que no tienen nada que ver con Dios, no te purifican. El dolor en sí mismo no santifica ni purifica a nadie. Esa es una idea del mundo, ¿verdad? Y muy católica. El sufrimiento te purifica y te redime. Mentira. Ok, hermano y hermana. Entonces, bueno, pues estamos ya en este mes de diciembre, ¿verdad, hermano? Uno de los meses más idolátricos de todo el calendario, ¿verdad? En diciembre se dispara la idolatría exponencialmente, ¿verdad? A grados superlativos. Hay espíritus, hermano, demoníacos operando especialmente en este mes. Así es, son muy importantes las buenas obras para el mundo, pero es muerte, es muerte. Fabiani, trae su lecho. Bueno, hermano, gózate del banquete celestial. Amén. Sí, Dios va a mandar un banquetillo hoy también terrenal, pero bueno, cada domingo, ¿verdad? Porque la torta es muy rica, porque es única. ¿En dónde más encuentras una torta con tres rebanadas de jamón? No existe, Roberto. Gracias a Yeshua. Entonces te decía que algo muy importante de reconocer es que no merecemos nada. Porque en el momento en que crees que mereces algo, ahora, según la misericordia y la justicia de Dios, Dios te va a adjudicar muchas cosas, pero no por méritos, ¿verdad, hermano? No porque las merezcamos. No. Perfecto, hermano. Es importante porque tenemos que guardarnos en la humildad, hermano, la cual es poder. Y el diablo quiere, hermano, pues que la soberbia se enseñore de nosotros. El orgullo, la petulancia, la altivez y la tristeza de miseria. Hoy seguimos hablando, hermano, de antídotos contra la tristeza. Y uno de esos antídotos, pues es la esperanza, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la esperanza y vamos a seguir hablando de la oración a lo largo de toda la predicación. También es importante, hermano, pues desde luego agradecer siempre, en primer lugar, la obra de Yeshua en la cruz, ¿verdad? Pero también es importante agradecer las cosas materiales, ¿o no? No, ¿no es importante? Claro que sí es importante, hermano, agradecer, pues, el vestido, el techo, la comida, la electricidad, el agua caliente, el gas, el nuevo día. Así es, los centavos que nos da también para pagar, pues, hermano, todo el día, porque aquí hay que pagar, ¿verdad? Pero, hablando de pagos, pues, hermano, así es. Pero ahorita quería hacer énfasis en lo material, que desde luego no sirve de nada, si primero no se agradece, lo espiritual. Pero es que hay muchas personas que, pues, tampoco dan gracias por los cinco pesos, por los diez pesos, por los mil pesos, por el asiento donde, pues, reposan, o la cama donde se tumban, las cobijas que nos tapan. Pero es que, hermano y hermana, nos falta mucha gratitud. Y la verdad es que lo primero que hay que hacer es reconocer que no somos agradecidos. O sea, no te esfuerces por ser agradecido, porque no lo vas a lograr. Permite que el espíritu de gratitud invada tu alma. Entonces podrás agradecer especialmente de lo que no nos gusta. A veces no te gusta el clima, ¿verdad? Pero con Yeshua agradeces el clima. Dios le bendiga, hermano. Gracias a Jesús, verdaderamente, hermano. Esta es una obra enorme. Bueno, pues, como vemos, hay impuntuales, ¿verdad? Los impuntuales no respetan la congregación y a Dios. Es muy importante, hermano, porque para cobrar y para fornicar éramos los más puntuales, ¿verdad? A la hora de la fiesta, llegábamos media hora antes. Sí, hermano, sí. A la hora de que el notario va a leer el testamento, ahí sí estamos muy temprano. Bueno, ok, hermano. Entonces, pues, como el tiempo es corto, vamos a no solamente aprovecharlo, a respetarlo, porque lo volvemos a reiterar. Quien no respeta el tiempo, no respeta al creador y dador del tiempo, porque el mismo tiempo es una creación. Gracias a Yeshua por armando. Gracias. Gracias, que viene desde lejos. Papá, Dios te bendiga. Sí, hermano, el hermano viene desde Puebla y viene puntual. Mientras que hay personas que viven a 10 cuadras, ya están. No han llegado. Los de 10 cuadras no han llegado. Ok, hermano y hermana. Bueno, pues, como hablábamos hace ocho días, los ateos y los científicos piden pruebas, ¿verdad?, de la existencia de Dios. Así es. Ahora, esto viene de la cultura griega, ¿verdad? Y si hurgamos, pues, viene de más atrás. Entonces, hermano y hermana, ¿cuál es la prueba verdaderamente de que Dios existe? ¿Es científica? No. Es espiritual, pero a la vez también es científica, porque las obras de Dios se manifiestan en este mundo material. De manera que los científicos, si fueran tan científicos como dicen que son, podrían ver que es real, puesto que el cambio radical que ejecuta Yeshua en toda alma arrepentida es notorio y visible. ¿Cuál es el creador? ¿Cuál es el creador? Acuérdate de Pablo. Amén. Decía este hombre Ananías, residente de Damasco, que este era un mal elemento, le tenía miedo. Y sin embargo, hermano, quedaron este Ananías y muchos otros pasmados de ver el cambio radical en el hermano Pablo. O sea, de perseguidor de la iglesia del Dios vivo a colaborador, y muy grande colaborador, sin duda, porque entregó su vida. Claro que no por eso lo vamos a alabar ni a poner como el hermano mayor, ¿verdad? No hay hermano mayor terrenal. Big brother es Yeshua. Pablo tenía pecado. Claro que sí, hermano. Ya desde esa perspectiva imposible, ¿verdad? Hay que amarnos, no venerarnos ni admirarnos unos a otros. Claro que sí, la obra del Señor es admirable en nosotros. Entonces, admiramos la obra de Yeshua en la persona, no en sí a la persona, porque acuérdate que somos idólatras, hermano. Bueno, ok, las mesas, hermano, pero yo creo que las mesas no las van a poner ahorita, ¿verdad? No las van a abrir. Es que no, la verdad, yo no soy el encargado de eso. Si quieres ponerlas ahí o ahí, sí, por favor, porque aquí normalmente las pone ahí, en el pasillo de allá, nada más, respetando el paso. El año pasado las puso ahí. Ok. No sé si quieran repetir la operación. Nada más, aquí no, por favor, en este momento, porque va a llegar más gente. ¿Va a llegar más gente? Sí, sí, por favor. Bueno, así es, ¿verdad? Hay mando a las mesas y que se hagan bolas a otros. Bueno, ok, hermano. Bueno, gracias a Yeshua, ¿verdad? Ok, hermano. Bueno, entonces, tú dile al ateo que te exige prueba científica, prueba teológica, pues, hermano, la obra que hace en ti, sin que eso sea, pues, hermano, motivo de orgullo para ti, ¿verdad? Aunque, pues, definitivamente el que no quiere creer no va a creer, aunque el Señor baje, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 52. ¿Quién? Pues nada más, la descendencia de Adán, nada más, son los que tienen ojos para ver en un momento dado, cuando reciban el colirio, ¿verdad? Porque Yeshua te recomienda que adquieras de él colirio para poder ver, lee, en la encarnación, en la muerte y en la resurrección. Esto es lo que hay que ver, hermano, porque eso es el perdón de todas las culpas. ¿Ya tu alma está libre y exenta de culpas? ¿No? ¿No? ¡Terrible! ¿Cómo que no? Hola. Salud. Salud, Miriam. Fatal. ¿Cómo que no? Pues entonces no has creído en Dios. Ya no tienes culpas, pero ahora estás en santificación diaria, en obediencia, en disciplina. ¡Rafa! ¡Hermanito! Gracias a Yeshua por Rafa, hermano. Muy grave que todavía estés cargando culpas. Acuérdate que las culpas llevan a vicios y adicciones, comportamientos nocivos, autodestructivos. La culpa también lleva al horrible y asqueroso victimismo. ¿Cuántos de aquí se creen la víctima? Cada año. No, ¿verdad? No, no, yo soy victimario más bien. Sin Dios, ¿qué soy? Victimario. Y tú también. Victimamos con las palabras, con las manos, con los ojos, con la mirada. Así es, hablando doctrinas de miseria. Bueno, hermano y hermana, puesto que tenemos una lucha espiritual 100%, y uno de estos enemigos es la tristeza de miseria, lo que en el mundo le llaman depresión, ¿verdad? La depresión en realidad no existe en el universo bíblico. Es tristeza. En todo caso, la depresión es un gran negocio. ¡Gran negocio! Invención del psicoanálisis y negocio para las farmacéuticas, hermano. Para llenarlos de pastillitas y chochos. No te van a quitar tu tristeza, hermano. Ok, hermano. Bueno, pues vamos a revisar ahora versículos sobre la esperanza. La esperanza, dirían, en el catolicismo teologal, ¿verdad? Dejemos esta terminología porque es muy dañina, ¿verdad, hermano? El reino de los cielos no es para los sabios ni para los teólogos. Acuérdate que Yeshua, a los que primero llamó, fueron a personas sumamente ignorantes con relación a la ley. Como Simón Pedro, que era un ignaro. Todo lo que le importaba era pescar y vender. Y en todo caso, guardar Shabbat, ¿verdad? Porque está padre, ¿no? Pues vamos a cenar rico, cena de Shabbat. No hay que trabajar. Pero, hermano, ese Shabbat es terrenal nada más, sombra y figura del descanso verdadero. Bueno, si estás cansado y cansada y ya no quieres dar un paso hacia adelante sin Dios, porque ya comprendiste que somos unos monstruos perversos, es la hora de que confieses ante el Padre. No se te está pidiendo que confieses ante el sacerdote, porque ya no hay sacerdotes. El sacerdocio levítico ya fue. En cuanto a los sacerdotes de la iglesia apóstata y otros, son impostores. Todos, igual los que se hacen llamar pastores, Hola, Freddy Amado. Todos son impostores, puesto que solo hay un pastor. Él lo dijo en Mateo 23, del 8 al 12. No llaméis a nadie. Rabí, pastor, maestro, iluminado, sabio, coach, gurú. Títulos hay muchos. Hola, Brandon. Acá está, hermano. Sí, pues mira, Dios te manda esto para que le des las gracias a Yeshua. Porque, hermano, es como tú, tienes hijos, a lo mejor, a lo mejor no. Te agrada, Dios bendice, Brandito. Te agrada que tus hijos sean agradecidos, ¿verdad? Que tus hijos agradezcan el esfuerzo que haces por trabajar para pagar colegiaturas altísimas en colegios de muerte. Casi todos, ¿verdad? Sí, hermano. Porque no es dándole una mejor educación a tu hijo que vas a ser un mejor hombre o mujer. Es una mentira. Tú, hermano y hermana, educa a tus hijos en el temor de Dios y en la palabra de Dios, aunque no te hagan caso. Aunque desprecien la palabra de Dios, es normal que la van a despreciar, ¿verdad? Si tu hombre viejo, tu mujer vieja y mi hombre viejo no quiere estar con Dios, quiere hacer su ley, quiere hacer su voluntad. Y ya llegó Jackie y el perro, fe. Bueno, hermano y hermana, la esperanza, que no avergüenza, ¿verdad? Y produce paciencia, produce fe, produce prueba. Vamos a ver en el Antiguo Testamento llamado así, ¿verdad? Mejor dicho, Torah. Torah, instrucción, ley, ¿verdad? Y bueno, hermano y hermana, vamos directamente al Proverbio 24, 13 y 14, por favor. Proverbios 24, 13 y 14, por favor. Por cierto, el motor 1 fue plagiado, gracias a Jesús, hermano. Era de esperarse, y eso que no servía ya, pero bueno, de todos modos, ¿para qué te lo llevas? ¿Cómo estás? Andas de mujer maravilla, ¿verdad? Gracias a Jesús. Qué bonito, hermano, es ya no estar, qué maravilloso, preocupado, por qué van a pensar, cómo me van a ver, qué van a decir, qué van a opinar los demás. Esta es esclavitud horrenda, hermano. Y esto va para los padres de familia, porque se da esto entre padres e hijos, padres que quieren quedar bien con sus hijos. ¿Verdad? ¿Por qué? Tienen miedo de ellos en el fondo. Así es, hermano. Bueno, pues ya estás en el Proverbio 24, 13 y 14. Hoy vamos a hablar de la miel también, para eso vamos a ir a jueces. Hola, Miguel. En su momento dado, aquí ya la miel aparece. La miel simboliza, ¿qué? ¿a quién? A la palabra de Dios. Así es. Ahora, la palabra es Dios. Dios es el verbo, es la palabra. No puedes decir Dios es una cosa y la palabra es otra. No los puedes desasociar. Es lo mismo. Es lo mismo. Es muy importante, hermano, que tú equipares y veas la equidistancia perfecta entre Dios y la palabra. Ahora, la miel, como el aceite, como la paloma, como el vino, simbolizan a la palabra de Dios. Esto es a Dios mismo. Ahora, la miel es virtuosa, ¿verdad? En todos los sentidos. Es dulce. Y es que la doctrina del Señor es dulce, aunque no lo creas. Tremendamente amorosa y dulce y tierna. Cristo es ternura total para con nosotros. Salgamos del concepto de ternura mundano, ¿verdad? Es tierno, sabe acariciar. Eso no es ternura, hermano. Es tierno, sabe hablar, habla acompasadamente. Eso no es ternura. Proverbio 24, 13 y 14. Ahora estamos en la esperanza de la vida eterna. Ayer, puras ilusiones, ¿verdad? Porque lo contrario a la esperanza es la ilusión. En otras palabras, las ilusiones son del diablo, la esperanza es de Dios. ¿A dónde termina el iluso, la ilusa? Terminará desilusionado, desilusionada, porque el fin de toda ilusión es desilusión. Hay dichos, inclusive populares, que lo afirman, que no viene al caso ahorita. La ilusión parece fuerza, parece poder, pero es pura debilidad, porque está basado nada más en cosas terrenales, en proyectos terrenales, que son caducos. En cambio, el proyecto y el plan divino es eterno. Así es, hermano. Entonces, pues maravillosa es la esperanza, fuente de poder antídoto contra la desesperación. Otro superdemonio, la desesperación, lleva a las vías del metro. Ayer o antier, uno se lanzó al vacío, hermano. También para ser recordado, ¿verdad? Qué forma más violenta de morir. Y encima no se mató, porque no pudo matar su alma, nada más mató su cuerpo. Por eso el suicidio es absurdo. Es la falsa puerta, y ahí Satanás le gusta llevar a muchos y a muchas. Justamente este mes crece la tasa del suicidio, o de suicidio, por la tristeza y la depresión. ¿Por qué? Porque el año pasado estaba mi mamá y ya no está. Hermano, el espíritu navideño es espíritu satánico de muerte. Tú dices, es que es bonito el arbolito, las lucecitas, el oso polar y la Pepsi. No, la coca. La coca, perdón. Es lo mismo, hermano. Coca y Pepsi y Fanta, es como todos los equipos de fútbol, trabajan para el mismo dueño. Sí. Todos son de Azcárraga, o el que quieras. Ok, hermano. ¿Qué pasó, Abraham? Eso es, hermano. Somos buenos para actuar. Bueno, ya que por la gracia aceptamos que somos unos mentirosos profesionales, ¿verdad? Porque, ¿tú no mientes? Todo el tiempo sin Dios, para empezar, porque ni siquiera sé lo que es verdad y mentira. Tenemos una noción súper vaga de lo que es el bien y el mal. Esta noción deja de ser una simple noción para hacer una gnosis, un conocimiento revelado por Dios a las almas, hermano. Porque Dios te quiere empoderar. Ya tuviste millones de pesos. ¿Cuál poder? Ya fuiste a estudiar, tienes 10 títulos. ¿Cuál poder? ¿Has podido vencer la tristeza con tu título profesional? ¿Has podido vencer la lujuria, la tristeza, los celos, la envidia, la gula? No, ni vas a poder, hermano. Porque sacarías 4-6-B. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. La gula se le pega a todos los malos. Así es, y no nada más hay gula de comida, hermano. No. No, multitud de gulas. Así es, hermano. La gula del sexo. La gula de las redes sociales, de estar todo el día. A ver quién me puso un like. Bueno, ok, hermano y hermana. Tenemos que avanzar porque si no avanzamos, caemos, ¿sabes? Hay que seguir adelante. No te puedes dar el lujo de aquí me detengo. Para eso Dios nos da el reposo, para estar quietos espiritualmente hablando, pero seguimos caminando. ¿Hacia dónde vas tú? Hacia la acción celestial. Exacto, hermano. Muy bien. Grande amor nos ha dado Dios. Hermano y amado, precioso, nada más medio metro para que pasen los fotógrafos. Así es, gracias a Jesús. Gracias. Ok, hermano, pues todos los dones y talentos que Dios nos ha dado son para que los pongas al servicio de Dios. Y no sigas trabajando para Satanás, hermano. Si te dieron el don de cantar, cántale a Dios. Si te dieron el don de hacer títeres, haz títeres para Dios. Vaya, para que hagas obras teatrales, ¿verdad? Y cualquiera que sea el don que te hayan dado, hermano, pues también, si ya estás con Dios, pídele al Señor. Señor, tú me diste este don, tú me diste este talento, ayúdame a multiplicarlo. Porque la misma parábola de los talentos nos enseña que por esto hemos recibido los dones, para que los multipliquemos. Aunque en realidad es Dios quien lo hace. Ya podemos empezar, come, Proverbios 24, 13 y 14, come, hijo mío, hija mía, obviamente, hijo, hija mía, de la miel. ¿Cuál miel? Esta es la miel, la palabra. ¿Cómo se come esta miel? ¿Qué hago, sándwiches de la palabra y me los como? Estudio y oración, claro. Pero por fe. No trates de descifrar la Biblia, mucho menos de interpretarla. Porque la Biblia se revela, no está sujeta a interpretaciones privadas ni públicas. Come, cada cuando hay que comer. Bueno, pero si no hay hambre y sed, pues pedirle, hermano. Porque sí, la exhortación es a comer, porque entre más comas, más fuerte. Es comida para el alma, hermano. Si no le das comida y alimento a tu alma, tu alma se vende al diablo, a los alimentos del diablo. Porque el diablo también es cocinero, hermano, panadero. Cada doctrina de él que es, panes, pero de muerte. Y tiene multitud de doctrinas en el mundo, miles. Para todos los gustos. ¿Qué te gusta a ti, la astrofísica? Lo llevamos a que vea ovnis todo el día. ¿Qué pasó, Geo? Gracias a Yeshua, hermano. Gracias a Yeshua. Gracias a Yeshua. Llegaste y con la Biblia, hermano. La espada. Ok, la espada en la mano, hermano, así es. O sea, en la boca. También. Bueno, principalmente, ¿verdad? Porque la espada aquí y no aquí, como de qué sirve. Pero bienvenido, Geo. Si quieres pasar, hermano. Sí, sí, sí. No, no. No, no. Ok, hermano. Gracias a Yeshua. Come, la exhortación. Pásale, por favor. Es que nada más aquí, esto tenemos que respetar esto. Porque es el paso. Dios nos exhorta a comer la palabra de Dios. Acuérdate de la samaritana en Juan 4. Fue a beber, a sacar aguas del pozo de Jacob. Creyéndose muy justa y santa y religiosa y espiritual. Y seguro le pedía a Jacob, Padre Jacob, ayúdame, intercede por mí. Pero no hay intercesión. Salvo la de Yeshua. Él es el abogado y el sumo sacerdote. No hay intercesión de muertos. Porque todavía hay mucha gente que cree que sus muertos, sus difuntos, los que ya no están, le pueden ayudar. Bueno, hermano, solo hay uno que te quiere ayudar y te pide que comas. Pero si no tienes hambre y sed, acá está la recomendación que hace el Espíritu por la boca de Miguel Salinas. Pídela. Pídele. Pídele hambre y sed de tu palabra, Señor. Estoy inapetente. Eso es saber pedir. Ya lo dice en Santiago 1. Si alguno tiene falta de sabiduría y por extensión falta de apetito, pida. Así es, hermano. Será bueno que en tus oraciones, pues, ores con un tazón ahí de sopa vacío. Bueno, come, hijo mío, hija mía de la miel, porque es buena. Bueno, nada más es buena. La miel es poder, la miel es entendimiento, la miel es autoridad. No nada más es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Bueno, es espiritual. Va a ser agradable para el alma. El hombre viejo no. No quiere este panal, no quiere esta miel. Pero tu alma sí. Y eso es lo que importa. Y aquí te está asegurando que si tú comes y bebes, tarde o temprano, el panal de miel, que es la palabra, Yeshua, la sana doctrina, va a empezar a ser un deleite para tu alma, un banquete para tu alma. Quizás al principio no, porque llegas nuevo, nueva. No sabes todavía realmente cómo está la situación. Pero la palabra es sencilla, poco a poco, si tú realmente quieres servir a Dios y ya no hacer tus obras, porque además no se podría, ¿verdad? Nadie puede servir a Dios haciendo sus obras. Eso es una contradicción, porque la palabra nos enseña que nuestras obras deben de ser amarradas, atadas, crucificadas por el poder del Espíritu Santo. Nuestra voluntad, tú me preguntas qué es el pecado, te lo pongo en palabras muy sencillas. La voluntad humana es el pecado, porque está vendida al pecado. Por eso nuestra voluntad debe de morir, para que digamos a Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino vive el Espíritu en mí. O sea, ya no vivo yo, ya no hago mis obras yo, ¿no? A eso se refería Pablo, y a eso se sigue refiriendo. Entonces, y el panal será dulce a tu alma. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría de Dios, de la sabiduría celestial que viene de lo alto, la cual comienza y inicia con el temor, que es poder. Para todos los que acaban de llegar, temor no es miedo, es todo lo contrario. El miedo viene de Satanás, el temor es de Dios, es poder. Y es necesario que criaturas con pecado, porque todavía el pecado está dentro de nosotros, teman al Creador, pero no tenerle miedo. El temor está cercano, limítrofe, al respeto, a la veneración. Sí, hermano y hermana, para que te vaya bien en la tierra de los vivientes. Aunque sin Yeshua no hay vivientes, ¿verdad? Todos están muertos en sus delitos y pecados. Bueno, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría, pero no intentes en un día, ¿verdad? No, hermano, también el fisicoculturista va al gimnasio y no ve el crecimiento de sus músculos en tres segundos, ¿verdad? Tiene que esforzarse, tiene que ser perseverante, constante. Y la misma regla se aplica aquí. Yeshua no es magia, esto es del diablo. Si estás cansado de ser un esclavo, perdóname, hermano y hermana, de tus propias pasiones, de tus propios sentimientos, de tus emociones, de tus concupiscencias. Ve con Dios, confiésale tu pecado, porque Él ya lo sabe. Otra vez, no le vas a decir nada nuevo. ¿Qué le podemos decir al Señor que Él no sepa? Sin embargo, Él espera que tú le digas, Señor, reconoce, exacto, hermano. Ok, hermano, bueno, al fin será, ya ves, saqueo, hermano. Hizo todo por subirse al arbolito, a pesar de que era chaparrito. Y, hermano, pues era un gigante espiritualmente, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ok, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. El conocimiento de la sabiduría es el conocimiento de Dios, porque Dios es la sabiduría. Proverbios 8, ahí lo ves. Si la hallares, tendrás recompensa. ¿Qué clase de recompensas nos ha prometido Dios? Van a llamar la atención. Es que la película, yo le doy de comer a los pobres. Donde no estorben, nada más donde no estorben, si quieres, ya aquí, decirle. Hola, Anita, ¿cómo estás? Perfeccionándote en la puntualidad, ¿verdad, mija? No, sí, sí, ya llegaste más temprano. Y mira qué bonito, si la hallares. Ahora, hermano, en realidad, si la quisieres, ¿no? Porque no es que tienes que estar buscando, ni tienes que ir al otro lado del planeta a buscarla, ¿verdad? No, tampoco la vas a buscar adentro, porque no está dentro de ti. Está aquí. Y entra en ti. El Padre y yo haremos morada. La morada del Espíritu, la habitación divina. Dios mora en templos humanos, no en templos de piedra. La semilla de mostaza. Pero tienes tú que querer ser templo del Dios vivo. Y mientras no te dejes limpiar, mija, pues no podrás ser templo del Dios vivo. Seguirá siendo, pues, un templo de Satanás, ¿verdad? Esto es lo que hay que reconocer. Entonces, hermano, todas las recompensas supraterrenas, es decir, post-mortem, aunque ya no hay muerte, ¿verdad? En el sentido de que, pues, hay primera muerte, pero el alma no. El alma va a su cuerpo glorificado, a la presencia de Dios. Los grandes galardones y recompensas para ese tiempo. Pero, en realidad, ¿tú estás pensando en las recompensas? No, definitivamente no, hermano. Porque si se habla de recompensar, pues estamos más que recompensados ya hoy en este tiempo. Tenemos comunión con Dios. Tenemos unidad con Él. Tenemos la cobertura, el blindaje que Él nos da. Porque no tenemos enemigo terrenal, hermano. Los cainitas no son nuestros enemigos. Entonces, hermano, al fin tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Bueno, entendiendo bien, no es nuestra esperanza. Es la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, que es distinto. Y no solamente no será cortada, sino que si sigues a Dios, la esperanza en ti va a crecer, va a aumentar. Y esto se va a ver en poder y en autoridad en tu vida. Porque la esperanza es poder esperar a Dios. Porque si hablamos de esperanza, esto significa esperar a Dios, ¿verdad? Esperar a que los tiempos de Dios se cumplan. Esperar a los tiempos y las azones de Dios, a que las cosas acaezcan y acontezcan dentro del reloj divino, de acuerdo al cronómetro divino, que es distinto al reloj humano. Pero tú ya, ¿verdad? Tu reloj ya nada más lo usas para ver a qué horas llegas a la congregación. Ya no vives en tu tiempo, en tus tiempos, ¿verdad? Ok, hermano. Pues maravilloso, hermano. Entonces, ahí está la recomendación, come la miel, come de la miel. Acuérdate, ¿qué le pasó a Jonatán? Probó de la miel y ¿qué pasó? Se puso más fuerte, le brillaban los ojos. Ahorita lo vamos a ver, hermano, pero con Sansón. Ok, hermano. Vamos ahora al siguiente proverbio, hermano y hermana, acerca de la esperanza. El proverbio 14, por favor. Proverbios 14, el 26 y el 32. O sea, versículos 26 y 32 del capítulo 14. Tú cada día estás aprendiendo más a usar la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios para la gloria de Dios. Claro que sí, hermano. Si te estás dando la gloria a ti, hay muchos que dicen, gloria al Señor, gloria al Señor, pero por dentro se dan la gloria a ellos. Y Dios no es, no me hagas decir, hermano, no es lo que nosotros somos. A Dios no lo podemos engañar. Si Él ve que tú le quieres servir, te va a dar todo. Pero si ve que tú nada más quieres usarlo, ¿verdad? Porque tienes problemas, porque te dio una enfermedad o porque perdiste el trabajo. ¿Nada más lo buscas por interés? No. No, hermano, no hay negocio con Dios. No. No, no, hermano. No, perdóname. Bueno, 26 y 32. Fíjate, en el temor de Dios, el temor se recibe, ¿verdad? Es lo primero que se recibe. Cree uno en Dios, el temor invade el alma, lo cual es profiláctico, 100%, hermano, poder. Y no acaba ahí, porque enseguida empieza Dios a revelar la doctrina, lo cual incluye también el plan profético, para que sepas dónde estás parado, en qué parte de la historia del mundo estás parado, estás viviendo. No, hermano, no estamos viviendo, hermano, en la época de Aristóteles o de Freud. Hoy es otra época. Pues no, no te tocó vivir, hermano. Eso es lo que dice Pacheco. Ok, hermano. Si no quieres estar aquí, te puedes ir a Barcelona. Nada más que ahí es en euros. Y te vas a fastidiar del ceseo. Te retachan a los seis meses. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, fíjate, en el temor a Dios, está la fuerte confianza. Es increíble que temor y confianza estén asociados, porque parece una contradicción, ¿verdad? Ah, pero esa contradicción sale cuando sabemos, es decir, no olvidamos que el temor no es miedo. Entonces, temor y confianza van de la mano. Ya en el mismo libro de Job dice, ¿no es tu temor la fuente de tu confianza? Llega el temor, llega la confianza, llega la esperanza. Es bien tras bien. No para, Dios, de añadir, hermano, bendiciones. Su oficio es bendecir a quien quiere ser bendecido. Ahora que si tú crees todavía que los humanos pueden bendecir, pues estás acabado, ¿verdad? Porque los humanos no pueden bendecir a los humanos. Solo Dios. Solo Dios. Busca la bendición de Dios, no la del Papa. ¿Para qué quieres la bendición del Papa o de... Benny Hinn, hermano, Benny Hinn. Ya se arrepintió de haber usado aviones privados, nada más. Bueno, hermano y hermana, tú estás hipotecando tu vida, ¿verdad? Para un día. Vuestra vida está escondida en Yeshua, dice Colosenses. Porque es buen negocio hipotecar la vida con Dios. Paga hoy y paga mañana con vida eterna. Paga hoy. ¿Qué da? ¿Todo? Todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Todo lo que necesitamos, todo lo que vamos necesitando para hacer sus obras. También él va a ser el proveedor, porque además siempre lo ha sido, pues de todo lo que materialmente vayamos necesitando, ¿verdad? Porque necesitamos un techo, donde dormir, en la calle no vas a funcionar, ahí tiradote. Ahora, ¿por qué estás en la calle? Porque hay muchos que por el romanticismo se van a la calle. Dice que para experimentar la vida y aprender, otros increíblemente se van, porque siguen creyendo que a Dios le agrada la penitencia y los sacrificios. Yo me voy a la calle a sufrir para que mi Dios me recompense. Ahora bien, aquí hay que aclarar, tú, padre, madre de familia, caminas en temor a Dios, en la confianza a Dios, en la esperanza en Dios. Dice aquí el versículo, esperanza tendrán tus hijos, sí, siempre y cuando no sean cainitas, ¿verdad? Con esa salvedad, aquí no dice, pero tú no puedes ni debes olvidar que hay dos simientes. Si no hubiera dos simientes, ¿por qué está tan mal el mundo? A ver, explícame. Nunca había estado tan mal el mundo, la situación del mundo y sin embargo todavía no se puede comparar con el nivel de malignidad y de injusticia que va a haber en este mundo durante la gran tribulación. Gracias a Yeshua por Elisa. Y ok, hermano, Dios bendiga, gracias a Jesús. Este es un buen coche, no pasas tráficos, no pagas tenencia. Y hay muchos que, pues sí, tienen sus dos extremidades, las cuatro, las cinco, pero todo para el pecado, hermano. Bueno, ok, hermano. Entonces, con esta salvedad, ¿verdad, hermano? Ahora, también hay que explicar en este punto que la salvación es personal, ¿verdad? No vayas a pensar que porque tú sigues al Señor, tus hijos ya están salvos. Una vez salvo, siempre salvo. Así es, eso de Hechos 16, 31 y 32 hay que verlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Cuando Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, hay que entenderlo a la luz de la revelación, ¿verdad? ¡Chava! Así es, hermano, el hombre se la lleva tranquilo, en Bermudas, no tiene aquí ya que agradar a nadie. Muy bien, te felicito. Tú nada más agradas a Dios. Y amas a todos, ¿verdad? Porque yo agrado a Dios y los demás me valen gorro. Ok, hermano, y el 32, por su maldad será lanzado el impío. En este versículo están las dos simientes, las dos descendencias, la de Adán y la de la serpiente. La descendencia de Adán es legítima porque fue producto de la unión entre Adán y la mujer que Dios le adjudicó. En cambio, la descendencia de la serpiente o serpentina es ilegítima y por lo mismo bastarda porque fue por el producto hermano o hermano por medio de Eva, madre de todos los vivientes, o sea, de ambas simientes, con el instrumento animal que Satanás utilizó para concebir en Eva al vástago Caín, el cual también fue exhortado por Dios a hacer el bien y, sin embargo, hizo caso omiso de esto, ¿verdad? Él lo único que le preocupaba era que nadie lo matara y hasta cobardemente fue y le pidió a Dios, ponme una marca que nadie me reconozca. Bueno, pues esa marca, hermano y hermano, no nada más la recibió Caín. Todos los descendientes de Caín la tienen. No es física, es espiritual, solo Dios la reconoce. Por eso Dios nos dice, vayan y amen a toda criatura, vayan y háblenle a toda criatura. No hagan distinción de personas, no hagan acepción de personas. Los Caín no son reptilianos, o sea, no tienen facciones reptiles, eso son tonterías de internet. No, son tonterías, hermano. Bueno, ok, sí, hermano. No, porque entre tanto, lo dice Gálatas 4.1, en tanto que el niño no ha vuelto a nacer, no difiere nada del esclavo. Bueno, por su maldad será lanzado el impío. ¿A dónde? Y fue lanzado al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20.10. ¿Quién es el impío? Es Satanás. Ahora, también son los ángeles, que llegaron a ser demonios, que arrastró con él, puesto que lo sedujo, ¿verdad? Ok, pero también la descendencia terrenal, o sea, los Caínitas. Todo eso, todo lo que hizo el diablo, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, por eso dice, por su maldad será lanzado el impío. Ahora, el impío, en otro sentido, está dentro de nosotros. Es el pecado, es el hombre viejo. Este hay que atarlo. Que no salga. Que no salgan palabras de envidia, que no salgan palabras de soberbia, que no salgan, hermano, juicios a los demás. Cuida de su boca y le va a ir bien. Y llegó Pancho. ¡Ah, con tu hija! ¡Qué bueno! ¡Y Brisa! ¡Hola, Brisa linda! ¡Hola! ¡Qué bueno, hermano! Yo pensé que ya traías nueva novia. ¡Casi me muero, hermano! ¡No! La hija de Pancho y Brisa, bienvenida. Y Michelle Nicole también, gracias a Jesús. Ok, hermano y hermana. Mas el justo en su muerte, aún en su muerte tiene esperanza. Bueno, la primera muerte, ¿verdad? Ahora, esto del justo es ambiguo, ¿verdad? Tú ya sabes leer la Biblia. Estamos caminando en juicio y en justicia. Eso no nos hace justos. Estamos caminando en santidad y en santificación. Eso no nos hace santos. De manera que si no sabes leer esto, es un peligro. Porque en la Biblia es muy común los binomios buenos y malos, justos y pecadores, santos y impíos. Hay que saber leer la Biblia con revelación. Ya de entrada, si te sientes justo, pues imagínate a dónde vas a ir a parar. Ok, pues es maravilloso. Dice aquí, las personas que caminan en justicia, que creen en el justo, en el que justificó. ¿Quién es el que justificó? ¿Por medio de quién? Su sangre. La sangre, hermano. No se te olvide, es la sangre de Jesús. Así es, por eso es el Cordero de Dios. Así lo señaló Juan. Por cierto, Juan comía miel silvestre. Ah, sí, hermano. Y esta es la miel. ¿Y el maná qué sabía? A miel. La miel está en todas partes en la Biblia. Ahorita vamos a ir a ver lo que le pasó a Sansón, hermano. Que verdaderamente era fuertísimo físicamente y de la misma manera era muy débil espiritualmente hablando. Sucumbía al enojo, a la lujuria, al orgullo. Gran ejemplo este Sansón, porque dentro de nosotros hay un Sansón. Sí, hermano. Horrible, hermano. Fornicario también. Muy bien. Ok, entonces tú, vamos a decir, dice aquí, el justo tiene en su muerte esperanza. Hoy, digamos, llega el día de la partida, estás esperanzado, ¿verdad? No es morirnos, es irnos. Es totalmente distinto. Cuando dices ya me voy, es una cosa. Cuando dices ya me voy a morir, es otra. ¿Tú qué dices? Me voy, no me voy a morir. Ok, es distinto. Muy bien, hermano. Vamos a ver el Salmo 91, hermano. Amén. Que, pues en la iglesia apóstata se repite mucho, porque hay grandes promesas de que seremos guardados. Pero obedeciendo. Pues sí, hermano. Pues sí, si no, ¿cómo quieres ser guardado? La misma obediencia te guarda. El que obedece, en automático, es guardado y protegido por aquel a quien le está obedeciendo. Ya estás en el Salmo 91, versículos 2 y 9 y 10. Es precioso este Salmo, sin duda, ¿verdad? Pero hay que leerlo con revelación, hermano. Fíjate, el 2 diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. ¿Qué simboliza un castillo? ¿Qué representa un castillo? Protección, fortaleza, claro, hermano. ¿Los reyes dónde viven? En castillos, hermano, para protegerse. Ok, pero hay un castillo, también está el aspecto de la dignidad. Es Dios, verdadera protección, verdadero castillo, roca fuerte, ¿verdad? Porque si te vas a Francia a vivir a uno de esos castillos fastuosos que hay, que son de la propiedad, ¿verdad? Del señor Rocha, la mayoría de ellos. Pues ahí, ¿qué, hermano? Ahí no te va a alcanzar el cáncer o las enfermedades. Ahí también. Pero si vas y te metes al castillo que es Dios y en la fortaleza que es Dios, ningún enemigo te va a tumbar porque todo es para bien. Diré yo al Señor, esperanza mía. Antes, ¿quién era nuestra esperanza? El mundo, el novio, la novia, el hijo, el negocio, la carrera, el rabino, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Era David, ¿eh? Este tenía ejércitos a sus pies, tenía riquezas, exacto, todo un reino, pero él no ponía la esperanza en su ejército, en su harén, en su dinero, porque era riquísimo. ¿Quién juntó todos los medios para hacer el templo? ¿Se los dio todo a Salomón, ya? Salomón ya nada más fue y lo construyó, pero quien proveyó todo eso, humanamente hablando, fue David, la madera, el oro, la plata, todo. Así es, hermano. Mi Dios en quien confiaré. En él, la confianza, en sus promesas. Por eso es necesario conocer las promesas de Dios. Para este tiempo y para el tiempo venidero. Él es tu esperanza ya y nadie más, porque no puedes esperar en Dios y esperar también en López Obrador. No puedes esperar en Dios y en la bolsa de valores, hermano. ¿O es con Dios o es con la bolsa de valores? Punto, hermano, decídete. Si quieres con la bolsa de valores, métete ahí. Así de sencillo. ¿O es con Dios o es con el diablo? O sea, contra Dios. Porque el diablo, aunque trabaja para Dios, está contra Dios. Bendito misterio. Pero, hermano, gracias a Dios, esto no es dialéctica, ¿verdad? Esto no es el bien y el mal, dos principios, ¿verdad? Que caminan juntos. No, la Biblia dice que un día el mal y el autor del mal serán. Así es, lanzados al lago, su memoria no será recordada más. No es yin yang. Así es, no es yin yang tampoco, son doctrinas del diablo. Entonces, hermano, Dios es tu esperanza, Dios es tu castillo. En él y solo en él estás confiando, haciendo su voluntad, es tu padre, no va a hacer nada que vaya en contra de ti. Eso es imposible, ¿verdad? No, Dios es eterno, es sabiduría, es perfecto. 9 y 10, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, puesto que has puesto al Señor como tu esperanza única, acá está la promesa, y al Altísimo por tu habitación, vaya. ¿Somos habitación de Dios? ¿Dios habita en tabernáculos humanos? Sí. Ok, cuando vuelves a nacer, ¿verdad? Sí. Nadie nace siendo un templo del Dios viviente. Nacimos siendo, así es, templos de Satanás, punto, hermano. Nacimos bajo la potestad de Satanás, para eso apareció Dios, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Ahora, hermano y hermana, vuelves a nacer y ahora eres un templo del Dios vivo. Entonces, tienes que caminar en santidad, hermano, para que Dios también se santifique en ti y se muestre en ti. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bueno, esto quiere decir, hermano, que todo lo que Dios permita para ti y para mí, será para bien. Él cambia el bien, el mal en bien, hermano. Él sí sabe transmutar los metales. Sí me entiendes en qué sentido lo digo, ¿verdad, hermano? Muy bien, hermano. Perfecto. Vamos a ver el siguiente proverbio, hermano. No, más bien ya es el Salmo 42, 11. Todo es para bien, conforme a los que son llamados según su propósito. Muy bien, hermano. Ahora, no por eso, ¿verdad?, vas a ir a hacer tus travesuras, porque todo es para bien. Porque muchos lo usan como cláusula, ¿verdad, no? Y el mismo Pablo dijo eso, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, ¿verdad? Ah, pues si todo es para bien, me voy a fornicar. Si todo es para bien, voy a robar. No, hermano, así es. Todo lo que Dios permita o voluntad, eso se va a transformar en bien. ¿Qué es el Salmo 42, 11? Muchas veces llega el abatimiento, ¿verdad? El desánimo. Y, hermano, sin el conocimiento de Dios, llega el desánimo. ¿Y qué hacemos normalmente? Sin Dios, pues claro, el alcohol, las drogas, el sexo, los viajes, ¿verdad? Pero es inútil, hermano. Pero también el abuelo. Así es, hermano, muy bien. ¿Cómo vives? Ok, hermano, permíteme seguir, te lo ruego. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Quién está tratando de abatir y de entristecer a tu alma? Es su trabajo. Tienes que conocer el trabajo, la chamba de Satanás. Él es el encargado de meternos en tentaciones. Y la tristeza es una gran tentación. Así conviene que la veas. No simplemente como algo repulsivo, porque, hermano, lo es. Pero no por eso es poco seductora la tristeza. Seduce, hermano. Hay música de por medio. Hay muchas cosas de por medio. Por eso es tan peligrosa. Cuando llega el abatimiento y el desánimo, hermano, es bueno leer este salmo. ¿Por qué te abates? Pregunta David. Oh, alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es el diablo, ¿verdad? Que quiere turbarnos, amedrentarnos, paralizarnos. Y entonces el mismo David llama a su alma a la esperanza. ¿Por qué te abates? Oh, alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío, castillo mío. Entonces, hermano, queda claro que la esperanza es un poderoso antídoto en contra, no solamente de la tristeza, sino de la desesperación también. Necesitamos paciencia, hermano. Aprenderla. Y se aprende por medio de los padecimientos. Vamos a dar gracias, Patito, linda. Porque ya son las dos. Se nos fue una hora. Pero es menester dar gracias. Patito, vamos a dar gracias, por favor. Por eso nos pasa que es lámpara. Así es, hermano. Al alma, ¿verdad? ¡Rishi! Bueno, Padre Celestial, es simplemente para darte las gracias, porque hoy podemos darte las gracias, Señor, pues, Señor, de esta abundancia de tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias a ti, porque hoy, Señor, por tu gracia, por tu sangre derramada, estamos viviendo ya en tu paz, Señor. Señor, estamos viviendo ya, Señor, sin culpas, porque, pues, tu sangre, Señor, la fe en tu sangre, hace, Señor, que el alma quede libre de culpas, Señor, porque para eso también, Señor, la derramaste, para que hoy, sin culpas, podamos servirte, podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, viviendo en la verdad que eres tú, viviendo en esta esperanza de la vida eterna, esperándote a ti, Señor, y no esperando, Señor, a las criaturas, no esperando nada de nadie, Señor, porque gran necedad es esperar, pues, Señor, pues, en las personas, en las cosas de este mundo, porque a fin de cuentas, Señor, todo es vanidad de vanidades, solo tu palabra prevalece y permanecerá, Yeshua, y todos los que hacen tu voluntad, todos aquellos y aquellos que hacen tu voluntad, caminarán, Señor, contigo en este tiempo, tú luego, Señor, los sacarás, Señor, y los llevarás contigo, Señor, ante tu presencia, con los cuerpos glorificados que tú has prometido, gracias por permitirnos reconocer que estamos vivos de milagros, Señor, pero también, Señor, pedirte, Yeshua, porque sabemos que la vida eres tú, la vida, Señor, empieza cuando volvemos a nacer realmente, no antes, antes, Señor, de conocerte, es pura esclavitud, es pura condenación, para eso viniste tú, a quitar la condenación, para que siendo libres, Señor, podamos servirte, podamos aprender también cada día esta gran enseñanza de vivir en tu amor de perdón, Señor, ayúdanos a no creernos mejor que los demás, Señor, ayúdanos a no hablar mal de nadie, Señor, a no juzgar a las personas, Señor, sino a dedicarnos al juicio contra el pecado viejo, el pecado, Señor, para que, pues, podamos, Señor, agradarte, Señor, gracias a ti por los hermanos y hermanas este día, este domingo, Yeshua, gracias, Señor, porque, pues, hoy sabemos quién es el enemigo, Señor, pedimos por todos aquellos y aquellos que todavía dudan de la existencia de Satanás, que les parece que es un mito, que les parece, Señor, que es ridícula y absurda la idea de un espíritu malo, Señor, cuando es la verdad, Señor, el espíritu de Satanás, Señor, reina en todos aquellos y aquellas que están desconectados de ti, gracias, Señor, pedimos por la simiente de Adán, Señor, no pedimos por la simiente de la serpiente, puesto que es inútil, pero gracias, Señor, porque nadie puede reconocerlos de tal manera que tu amor debe de salir, Señor, hacia todas direcciones, Señor, sin hacer acepción de personas, gracias por todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes, pido por ellos en tu nombre, Señor, que reciban tus bendiciones, que reciban, Señor, los presos libertad y los que ya están caminando en libertad, crezcan, Señor, crezcamos, Señor, que es lo que tú quieres y también nuestra alma, jime por crecer, Señor, gracias, tu nombre, Jesucristo, amén, Señor, gracias por la miel, Señor, que nos das, amén, Jesús, amén, ok, hermano, vamos a ver ya directo jueces 14, vamos a ver un poco de la historia de Sansón, así es, era Nacir, no era de Nazaret, porque muchos asocian Nazareo con Nazaret, ok, tú ya investigarás lo que era la ley del Nazareto, ¿verdad?, básicamente no le estaba permitido tomar vino, tocar cadáveres y también no se podían, pues, cortar el cabello y traían ahí una gran melena, ¿verdad?, así es, hermano, ¿qué cita es? cita, bueno, es jueces 14, vamos a hablar aquí de la miel, otra vez aparece, ya la vimos ahorita, ¿verdad?, en el proverbio, vamos a ver varios aspectos aquí en Sansón, hermano, hijo de Manoa, ¿verdad?, tremenda revelación, tuvo Manoa y su esposa, ¿verdad?, Dios mismo, era Yeshua, sin duda, Sansón y la mujer filistea de Timnat, ya de entrada, hermano, pues, sabes que un Nazir como Sansón, no debía tomar mujer filistea, ¿verdad?, hermano, bueno, pero, pues, parece ser que las filisteas le gustaban mucho a Sansón, ¿verdad?, y, bueno, hermano, esto todavía sucede porque no conocen la belleza que hay en Dios, entonces todavía siguen, ¿verdad?, las personas dejándose aplastar por la belleza física, que sin Dios es aplastante, ¿verdad, hermano?, y por la belleza de las doctrinas también, pero de muerte, bueno, todos vamos a ver aquí un enigma que, hermano, les propone Sansón a los filisteos, muchos conocen este enigma, ahorita lo vamos a ver en los versículos 12 al 14, como te decía, vamos a ver la gran fuerza física que había en Sansón, ¿verdad?, pero al mismo tiempo era un debilucho espiritualmente hablando, era voluntarioso, sucumbió varias veces, no nada más con Dalila, con esta mujer, ante la fornicación, ¿verdad?, y la lujuria, y vamos a ver, hermano, también otro aspecto de la intemperancia de Sansón, la indiscreción, porque no pudo guardar la boca, y eso lo llevó a la ruina, como a muchos, ¿verdad?, que por sus palabras, se están hundiendo más y más y más, y le echan la culpa al Tonayan, no es la culpa del Tonayan, son tus palabras, le echan la culpa a todo mundo, la mujer que me mandaste, dijo Adán, Eva a su vez dijo la serpiente, o sea, culpar a Dios, lo único que evidencia, es que somos unos cobardes, hermano, en vez de aceptar, ahora sí, que le hemos regado, ¿verdad?, regar, hemos pecado, punto, ok, ok hermano, así es, ya estás en jueces 14, Sansón y la mujer filistea de Timnato, la mujer timnaíta, bueno, vamos a ver hermano, la miel va a ser aquí el aspecto principal, la miel, la palabra, la doctrina, es dulce, las palabras de Yeshua son dulces, esto no se ve al principio, se ve con el tiempo, al principio es extraña forma de doctrina, no veo la dulzura, pero después se ve, ok, descendió Sansón a Timnato, y vio en Timnato a una mujer, bellísima, ¿verdad hermano?, físicamente hablando, de las hijas de los filisteos, y quedó prendado, no andamos por vista, no le creas, a la belleza física es temporal, es pasajera, engañosa, Satanás, el más hermoso hermano, así es, ese es el que nos lleva al río, como Narciso, ¿verdad?, se vio, y que dijo, que hermoso soy, nosotros los guapos, me amo, descendió Sansón, el nazir, el nazaret, nazareo, a Timnato, y vio en Timnata a una mujer, de las hijas de los filisteos, y subió, y lo declaró, y lo declaró a su padre, y a su madre, a Manoa, y a su mamá, diciendo, padre, madre, yo he visto en Timnata, una mujer preciosa, de las hijas de los filisteos, os ruego, que me la toméis, por mujer, bueno, esto fue un balde de agua, para estos dos ancianos, como, como viene aquí Sansón, a pedirnos, que le tomemos por mujer a una filistea, que le tomemos por mujer a una filistea, esto es increíble, les dan órdenes, y los padres se someten, increíble hermano, acuérdate de Yeshua, que antes, de los 15 años, y 13, ya estaban los negocios, de su padre, se perdió, bueno, no se perdió, verdad, como, él vino a rescatar a los perdidos, así es, os ruego, que me la toméis, por mujer, bueno, también tú, hermano y hermana, si te casas, no pecas, pero tendréis, aflicciones de la carne, primera de Corintios 7, yo diría que, no, mejor te la pienses, ahora que si tu alma, necesita vivir aquello, pues adelante, verdad hermano, la permisión de Dios, es real, aunque, los que hacen su voluntad, pues, tiene consecuencias, verdad, aunque todo va a ser para bien, si estás en la voluntad de Dios, perfecto, es lo mejor, porque hay quienes están, en la voluntad de Dios, y en la permisión de Dios, o sea, la permisión es lo que tú quieres, y que Dios permite, pero, no porque él lo quiera, sino porque tú lo quieres, por ejemplo, el hijo pródigo, dijo, a cierta edad, padre, yo, ya no te soporto, dame lo que me corresponde, yo me voy, porque tú eres un viejo, inepto, no sabes llevar el negocio, me voy, dame mi parte, ¿qué hizo el padre? le dijo, no, no, toma, toma, vete, dale la vuelta, haz el periplo, y ya cuando regreses, pues ya viste cómo regresó, bueno, ok, mira hermano, se cayó el micrófono, gracias a Jesús, entonces Sansón pide a sus padres, quería hacerlo al parecer bien, ¿verdad? por el lado derecho, y pues su padre y su madre le dijeron, hijo mío, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, los descendientes de Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos, bueno, ok, se entiende, pero para nosotros no es aplicable, ¿verdad? no, porque nosotros no tenemos lucha contra los filisteos, ni contra carne, ni sangre, y no hacemos distinción de personas, estos dos, pues sí hermano, eran israelitas, estamos hablando del tiempo de, de la ley, y pues estos pueblos eran considerados incircuncisos, ahora que también esto nos lleva a hablar de la circuncisión, la cual reciben hombres y mujeres, es la circuncisión no hecha de mano humana, o por mano humana, sino directamente por el Espíritu Santo, es espiritual hermano, y no circuncide el corazón, ¿verdad? circuncide el alma, muy bien hermano, así es, y Sansón respondió a su padre, no oyendo las razones, ¿verdad? porque la lujuria lo cegó, el deseo por la mujer, Filistea lo cegó, y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada y punto, he dicho, exacto, no me importan tus razones, papá Manoa, mi mamá, los quiero mucho, pero yo quiero copular con esta mujer hoy mismo, y si no me la das, la tomo, pero bueno, vamos a ver, fíjate en la obstinación a donde llevó, y aunque, otra vez, gracias a Yeshua, aunque todo esto, terminó siendo para bien, pero hermano, este Sansón pagó las consecuencias de su capricho, porque eso ya era un capricho, ¿verdad? bueno, pues hay caprichos que llevan a la muerte inmediatamente, hermano, no son simples caprichillos, Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada, esto es lo que basta para unirse en matrimonio con alguien, que te agrade físicamente, todo matrimonio que en eso se base, está destinado al fracaso, lo primero que debes de revisar con la persona que te vas a casar es si pueden hablar, porque eso es lo que al final va a prevalecer, ya lo decía el gran Friedrich Nietzsche, si hermano, es amado, ese yo, ciento por ciento creo que se arrepintió, es personal hermano, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios, bueno, venía de Dios, ¿verdad? pero hermano, lo llevó a buen término, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, enemigo de Israel, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel, ¿por qué dominaban los filisteos a Israel? porque los israelitas estaban hermano, desobedeciendo al creador, salvo el remanente, cuando los israelitas no obedecían, sus enemigos se enseñoreaban de ellos, cuando obedecían, así es, el señor humillaba a sus enemigos, hoy en día es igual, nada más que para nosotros es espiritual, obedeces tú a Dios, los demonios no van a tener poder sobre ti, no obedeces a Dios, el más mínimo demonio va a hacer festín con tu alma, y si es, y si sigues, pues la ley de los siete espíritus peores, así es hermano, ok, entonces, mas su padre y su madre, en este momento aquí estaba la voluntad de Dios hermano, que se buscaba un pretexto, para, pues contra los filisteos, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, los chantajeó, verdad, seguramente, como es sumamente común, verdad, que los hijos chantajeen y manipulen a sus papás, para sacarles, para que hagan lo que ellos quieren, así de sencillo, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven, ok, que venía rugiendo hacia él, el león en la Biblia, remite a quién, remite a Cristo, pero también el león remite a Satanás, porque él anda como león rugiente, busqueando a quién devorar, en el contexto de jueces 14, el león, se refiere a Yeshua, al león de la tribu de Judá, definitivamente, ahorita lo vamos a ver en el enigma, he aquí un león joven, que venía rugiendo hacia él, por eso recordamos, lo que está escrito en primera de Pedro 5, verdad, que el diablo como león rugiente, está buscando devorar a quién, a los y las que están ya caminando con Dios, el diablo no, está buscando devorar a los que ya tiene, verdad, ya los tiene, se los está come y come, está buscando comerte a ti, o sea, quiere que retrocedas, que regreses, o en todo caso, si no puede hacerte regresar al pecado, que te vayas a la iglesia apóstata de vuelta, que te vuelvas un legalista, así es hermano, vaya con cash luna, para que le prospere la vida, ok hermano, y aquí un león joven, que venía rugiendo hacia él, bueno, entonces ya vimos que el león, remite tanto a Yeshua, como a Satanás, Yeshua es el león de Judá, verdad, ok hermano, ok, perfecto, y el espíritu del Señor, vino sobre Sansón, ahora ya, el espíritu no viene, ya hizo morada en la iglesia, verdad, anteriormente, venía sobre una persona, se posaba ahí, y después podía inclusive dejar a la persona, ok, vino sobre Sansón, el espíritu del Señor, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito, bueno, gran fuerza física, verdad, pero hermano, ¿quiénes son los leones, a los que hay que destruir? pues sí hermano, Daniel estuvo en el foso de los leones, no se lo comieron, y no porque eran vegetarianos, no, no por esa razón, sino porque el santo espíritu, reposaba en Daniel, y hay muchos leones, el león de la pereza, el león de la tristeza, el león del desánimo, el león de la gula, el león de la codicia, de la ira, de la tacañería, esos comen, ahora Sansón, con el espíritu del Señor, destrozó a este león, y tú con el espíritu santo, estás destruyendo, verdad, a cualquiera de los leones, que están en nuestro corazón, así es, el hombre viejo, descendió pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, pues sí hermano, no, síguenle, rigiéndote por tus sagrados, y caprichos, a ver a dónde llegamos, y volviendo después de algunos días, para tomarla, se apartó del camino, espiritual, vamos a espiritualizar esto, que es apartarse del camino, apartarse de Yeshua, dejaste el primer amor, ¿qué hace una persona, si se aparta del camino? vuelva a él, vuelva a él, a veces es necesario, tropezar, apartarse un poquito, ¿para qué? para valorar, y luego volver hermano, pero pues, se paga muy caro a veces, aunque todo sea para bien, en el libro de Mateo, hay un ejemplo, del hombre que está fuera del camino, que es el Diego Martíneo, así es hermano, así es, ok hermano, y ya sabes que muchos mendigan, desde los castillos, ¿verdad? desde las grandes mansiones, no nada más se mendigan en la calle, así es, mendigan cariño, mendigan atención, mendigan amor, caricias, así es hermano, platos de sopa, en la iglesia apóstata, sí, adiós Michelle, así es hermano, pastor Rolando, ok hermano, no, no, ya sé que no, ok hermano, bueno, adiós Michelle, bueno, descendió pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, se quitó la fuerza hermano, la poca fuerza espiritual, que había en él, y volviendo después de algunos días, para tomarlas apartó del camino, para ver el cuerpo muerto de león, y aquí que en el cuerpo de león, había un enjambre de abejas, y un panal de miel, pues esto es increíble hermano, ahora vas a comprender hermano, qué significa el león, y qué significa el panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, amén hermano, esto es lo que hay que comer en el camino, esta es la miel, acuérdate de Jonatán, hijo de Saúl, comió la miel, que con su vara, se la puso en la boca, y recibió sanidad, recibió fortaleza, y iba por el camino, comiendo esta miel, y cuando alcanzó a su padre, y a su madre, les dio también, a ellos, que comiesen, bueno, está muy claro, ahora hay que dar de comer esta miel, a otros, ¿hallaste miel? compártela, no la vendas, compártela, y vendrás a tener salario bueno, directo de Dios, si la vendes, pues a lo mejor la vas a vender, ya tienes tu recompensa, la palabra no se vende hermano, se comparte, es gratuita, ok hermano, pues si hermano, no estoy en contra, de que no recibas, una ofrenda, un diezmo verdad, pero pues hermano, también hay que saber, recibir las ofrendas, muy bien hermano, así es, les dio también, a ellos, que comiesen, como tú le estás dando, esta miel, que nadie quiere verdad, tus hermanas, quieren la miel, no queremos la miel, de los testigos de Russell, ok, mas no les descubrió, que había tomado, aquella miel, del cuerpo de león, bueno ok hermano, vamos a indagar, por qué razón, omitió esto verdad, vino pues su padre, a donde estaba la mujer, y Sansón, hizo ahí, un banquete, porque ahí solían hacer, o así más bien, era la tradición, así solían hacer, los jóvenes, hacer un banquete, y bueno, hablando de banquete, pues ya sabes, quien es el que hace, todo el día banquete, para ti y para mí, así es, maravilloso hermano, banquete continuo, ok, Sansón, hizo conforme a la tradición, verdad, nada más, era una tradición, que si alguien tomaba, una mujer, se hiciera un banquete, de siete días, y hubieran regalos, y echar la casa, por la ventana, verdad, así es hermano, la mesa de regalos, y Sansón, les dijo, yo os propondré, ahora un enigma, una trivia, y si en los siete días, del banquete, imagínate, siete días, bueno, este mes, cuánto dura, el banquete satánico, del 12 al 6, Guadalupe Reyes, o sea, desde, el día, que le rinden culto, al ídolo mayor, de este país, hasta los reyes, así es, y otros, ya se van, hasta febrero, pero el banquete, satánico, este mes, es del 12, hasta el 6, muchos no llegan al 6, porque el 31, se van a las vías del metro, así es hermano, otros, pues no quieren hacer un espectáculo, y se matan en sus casas, o matan, también, el crimen se dispara, en este, el alcohol, fluye, corre, así es, el odio entre hermanos, carnales, es mortal, así es hermano, claro que sí, ok hermano, entonces Sansón, les dice a todos, los filisteos, porque todos, estos eran filisteos, verdad, yo os propondré un enigma, y si en los siete días, del banquete, me lo declaráis, y descifráis, yo os daré, 30 vestidos de lino, y 30 vestidos de fiesta, pues grandes regalos, verdad, que no conviene aceptar, porque Satanás, también te está ofreciendo, oro, plata, fama, relojes, coches, así es, mujeres, todo hermano, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros, me daréis a mí, los 30 vestidos de lino, y los vestidos de fiesta, ahora, hablando del vestido, hermano, ¿cómo debe de ser nuestro vestido, nuestra vestimenta? Bueno, esto espiritualmente, ¿verdad? sí, así es, pero yo hablo de la vestimenta, física, ¿cómo debemos vestirnos? Normal, ¿verdad? Sencillos, no con vestidos, tentoso, eso no, porque produce orgullo en la persona, te pones un traje de marca, es imposible que no te sientas mejor, hermano, yo traigo un Hugo Boss, cualquier cosa detona el orgullo, hermano, la vanidad, ahora, si sabes, vestirte bien, ya está de marca, pues qué bueno, ¿verdad, hermano? Pero no es necesario, tampoco, ¿verdad? ¿como para qué? Ok, hermano, ok, ahora, de cualquier manera, lo que importa es el vestido interno, que es el Espíritu Santo, muy bien, hermano, muy bien, tampoco se trata de salir, ¿verdad? todos sucios, ¿verdad? y gediondos y andrajosos, para no escandalizar por eso, ¿verdad? No, pues mira a este hijo de Dios, hermano, trae piojos, no me vaya aquí a asaltar el piojo, apesta, no puedo ni oírlo, pues tampoco, ¿verdad? Pues es que hay pestilencias de verdad, hermano, todo bien, así es, hermano, la pestilencia del orgullo, bueno, ahí viene el enigma que propuso Sansón, hermano, entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, del devorador salió comida, no, hermano, pero en este sentido es Yeshua, sale comida, comida, miel, miel, la palabra de Dios, en otros sentidos, y es el diablo, pero en este contexto es Yeshua, y ellos no pudieron declararle, ni descifrarle el enigma, en tres días, al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido, manipula, chantajea a tu marido, cosa muy común, ¿verdad? Y así lo hace el diablo, le dice al esposo, esposo, induce, manipula a tu mujer de tal manera, y viceversa, induce a tu marido para que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti, y a la casa de tu padre, no, pues con esta amenaza ya, ¿qué hizo esta mujer? Pues sucumbió, ¿verdad hermano? Si te amenazan de muerte, ¿tú qué haces? Pues no hermano, con Yeshua no sucumbimos, con Yeshua seguimos adelante, o aprecias mucho tu vida, el que aprecia mucho su vida, la va a perder hermano, y el que la aprecia poco también, ya, el que guarda su vida, o el que quiere guardar su vida, a salvarla, la va a perder, ok, pase señora y señores, gracias a Yeshua, si, pues la va a salvar, y la va a ganar, y va a tener todo, ok hermano, hola, ¿qué tal? Perfecto, pues hermano, la amenazaron de muerte a esta filistea hermano, que a lo mejor era una hija de Dios, ¿verdad? Porque también había descendientes de Adán, en el país de los filisteos, ¿o no? claro que sí, en todas las naciones, en todos los pueblos, hay simiente de Adán, por eso a Abraham se le dijo, en ti serán benditas, todos los elegidos, de todas las naciones, de la tierra, o familias, ok, no, nos habéis llamado aquí, para despojarnos, le dijeron a la mujer, y lloró la mujer de Sansón, en presencia de él, ¿verdad? este tipo de chantajes, ¿verdad? de manipulaciones, de padres hacia hijos, entre novios, entre esposos, bueno, la mujer lloró, ¿era un lloro genuino? no, era para manipular, para chantajear, para sacarle la información del enigma, en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces, o, tú no me quieres, en verdad, y no me amas, pues no me declaras el enigma, que propusiste a los hijos, de mi pueblo, y él respondió, hasta aquí iba bien Sansón, he aquí que ni a mi padre, ni a mi madre, lo he declarado, y te lo había de declarar a ti, sí, hasta ahí iba bien, pero acto seguido, pues la mujer empezó, ¿verdad? a usar sus encantos, y esto es el diablo, hermano, no es la mujer, el diablo lo echas fuera, pero no por eso se va a ir fuera, se va a ir fuera un ratito, después va a volver, pero va a volver con los, cien amiguitos, ah, ¿cómo que no va a sucumbir este, o esta? ahorita le traigo, a la supermodelo, a ver si no cae, ahorita le pongo mil dólares, a ver si no cae, me lo llevo, a play city, pero tú resistes al diablo, así es, pero va a volver, pero tú otra vez, vas a estar más fuerte, con Yeshua, perfecto hermano, y aún si caemos, es para bien, nada más, no quieras caer, que se haga intencionalmente, es muerte, advertencia contra el que peca, deliberadamente, o voluntariamente, eso equivale a atentar a Dios, claro que sí hermano, perfecto hermano, bueno pues Sansón hermano, ya no pudo, dice el 17, que volvió a llorar la mujer, en presencia de él, siete días seguidos, no bueno, ya lo tenía harto, verdad, hasta bueno, ya, 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 pero estaba conectado, por la fornicación, y no podía dejar, pues no hermano, porque el que se une a una ramera, o a un ramero, se vuelve uno, y a ver cómo sales de ahí, uno con el Señor, a don Ayehad, oye, no vino Richard Gere, verdad, no vino Richard Gere, hay un Richard Gere aquí en la condesa, no vino, vino hace ocho días, pero hoy no vino hermano, ok hermano, y hoy hay más comida, pero, hoy Richard Gere se fue a otro, a otro asunto hermano, si hermano, Richard Gere cree en el Dalai Lama hermano, si hermano, si hermano y hermana, el Dalai Lama, otro falso pastor, verdad, o si crees que tiene palabras de sabiduría y vida eterna, claro que dicen dos, tres verdades, verdad, pero y eso qué, el diablo también habla muchas verdades, pero usa eso para engañar, verdad, con que Dios ha dicho que, ah bueno, ok, pues no, no le hagas caso a Dios, no hombre, tú come, tú come, no pasa nada, el diablo relativiza, minimiza todo, ay no es tan grave hermano, una masturbadita, te hace bien, tú vente conmigo, así es hermano, sí, para que te desestreses, ok hermano, es normal, eres humano, la carne es débil, ok hermano, muy bien hermano, seguimos, entonces, volvemos a decir el 14, el enigma, ah no, no, ya vamos en el 17, perdón, entonces esta mujer, siete días, recuerda a la esposa de Putifar, que estuvo meses, duerme conmigo, por favor, hasta que hermano, ya no pudo, lo incriminó al hombre, José, porque este sí se mantuvo firme, aunque su criatura vieja, claro que quería, verdad, pues sí hermano, o que no, pues claro que sí, si José tenía criatura vieja, muy bien hermano, y ella lloró en presencia de él, los siete días que ellos tuvieron banquete, el banquete incluía la fornicación, verdad, más al, más, más le, perdón, más al séptimo día, él se lo declaró, porque le presionaba, bueno, el diablo ahí está, eh, presionando, es muy pertinaz este diablo, es obstinado, no va a descansar, hasta que hermano, lleve a cabo su cometido, pero si tú estás firme, parado sobre la roca, no puede, Lucas 4, ok, así es Lucas 4, y ella, ok, le presionaba, y ella, lo declaró a los hijos de su pueblo hermano, fíjate, se lo declaró, y a su vez ella fue y se lo declaró, a los filisteos, entonces esto sí encendió a Sansón, porque ahora tenía que él pagar los 30 vestidos, bueno, más bien 60, así es, y seguramente también era un tacañazo, Sansón, ¿verdad? ¿o qué? no era tacaño, todos los seres humanos somos tacaños, porque eso es lo que lo encendió en cólera, fíjate, al séptimo día antes que el sol se pusiese, oye, hablando del sol, el sol de justicia, ¿quién es? Malaquías 4 hermano, ok, al séptimo día antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿y qué cosa más fuerte que el león? y él le respondió, si no hará seis con mi novilla, con esta mujer, nunca hubieras descubierto mi enigma, o sea, Sansón sabía que, ella se los había declarado, ¿verdad? Y el espíritu del Señor vino sobre él, y descendió a Ashkelón, ciudad que todavía existe con ese nombre, y mató a treinta hombres de ellos, ok, fue instrumento de Dios, ¿verdad hermano? esto no aplica ni para ti, ni para mí, los mató, tomando sus despojos, y dio las mudas de vestidos, a los que habían explicado el enigma, o sea, cumplió su palabra, aunque le costó la vida a treinta hombres, no de buena manera, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre hermano, no solamente porque perdió a la filistea, porque también hermano, pues, no ganó en su apuesta, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo, bueno, pues ahí está, la amistad es un concepto mundano, ¿verdad? Terrenal hermano, tú y yo no somos amigos, somos hermanos, ahora, no busques amigos, porque no los vas a encontrar, mejor ve con el amigo de pecadores y de pecadoras, que en todo tiempo, está, ¿verdad? y no como nosotros, ¿cuáles amigos? Hemos sido malos amigos, pésimos amigos, Lucas 17 hermano, la venida del reino, del 20 en adelante, la semana pasada, nos quedamos, en el versículo 19, vimos la sanidad de los 10 leprosos, de los cuales uno solo volvió, y no era israelita, maritano, así es, y ahora vamos a ver esta parte, de este capítulo, es escatología bíblica, o sea, habla de los acontecimientos que, están por venir, y finales ya, antes del milenio, ¿verdad? Tiene que venir la gran tribulación, originalmente de 7 años, pero, si esos días no fueran acortados, nadie podría ser salvo, entonces va a ser en efectivo, de 3 años y medio, esta es la apostasía, así es hermano, cuando Satanás se va a hacer, así es, bueno ya estás, Lucas 17 del 20 en adelante, la venida del reino, tiene correspondencia a esto, con Marcos 13, con Lucas 21, y con Mateo 24, 17 de Lucas, del 20 en adelante, ya estamos en la recta final, ¿verdad Patito Linda? Mira hermano, Dios te puso mesas hoy, manteles, que bonito, que bonito hermano, y que bueno que es una vez, al año verdad, ok hermano, si no como hermano, si te vas a acostumbrar al mantel, luego te va a parecer indigno, comer en una mesa sin mantel, el señor no es humilde, quiere un mantel, blanco, es como la Navidad, si hermano, si, déjate llevar por el espíritu navideño, dicen en la tele, en otras palabras, déjate llevar por el espíritu de Satanás, así es hermano y hermano, hola, estamos bien, gracias a Jesús, el Mesías de Israel, es que es judío papá, entonces lo tengo que decir, lo conozco desde niño, ese chavo, ok hermano, Salmo 22, Salmo 22 hermano, gracias a Jesús por el varón, venga su mano joven, está fuerte, está como Sansón, casi me destruye la mano hermano, estos que están muy fuertes físicamente, normalmente son los más débiles, bueno, sin Dios verdad, no hay manera, también hay cristianos, nosotros no somos que, pues cultivan el cuerpo, no creas que no, vamos a ver entonces, preguntado por los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Los legalistas, así es, sinónimo de legalista, sinónimo de hipócrita, sinónimo de mentiroso, el fariseo está dentro de nosotros, así es, ahorita lo vamos a ver en la parábola de, del fariseo y del publicano, que está en el capítulo siguiente, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, la segunda venida de Dios, de Yeshua, ¿verdad? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, aunque nos dio muchas señales, ¿verdad? de cómo sería, cómo va a ser, de hecho, la segunda venida, básicamente dijo, como en los días de Noé, muy parecido, a las circunstancias que había, en el tiempo de Noé, así va a ser, la venida, del reino, mesiánico, o sea, del reino milenial, Yeshua viene a reinar mil años a la tierra, viene ya con su esposa, hoy somos la novia, cuando vengamos con él, ya seremos la esposa, y con él vamos a juzgar y a reinar, así es, inclusive vamos a juzgar a los ángeles, pero ¿a cuáles ángeles? a los caídos, claro, hermano, no vais a creer que vas a juzgar a toda la corte celestial, a los caídos, sí, hermano, es que hasta ahí llega la soberbia, vamos a juzgar a todos, ok, hermano, no, hermano, a los caídos, así es, y al final del milenio, claro, ok, hermano, bueno, el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino más bien también en grande medida para el mundo, no para la iglesia de forma inopinada, inesperada, cuando menos lo esperen, cuando digan paz y seguridad, ahí, ahí está, pero la iglesia sí sabe, ¿cuándo? el mundo no, por eso dice no vendrá con advertencia, sino como ladrón de noche, por eso a la iglesia nos dice, velen, para que no sean sorprendidos, por el diablo, que viene como ladrón nocturno, ni dirán, helo aquí o helo allí, aunque muchos van a venir, ¿verdad? en mi nombre dice, en Mateo 24, es la iglesia apóstata, es el cristianismo principalmente, que hablan de Jesús, bueno, del Jesús pirata, ¿verdad? que hay como 35 versiones piratas de Jesús, la versión del catolicismo, es una versión pirata, la versión de los testigos de Jehová, es otra versión pirata, de los mormones, de los adventistas, de Yajaredín, de Kesemok, Firaseri, y de todos, ¿también hay Cristo de yoga? sí, claro que sí hermano, de todos los gustos, así es, así es, bueno, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, él es el reino de Dios, ¿no? aquí estoy yo, dice él, está entre ustedes, estoy con ustedes, y estaré con ustedes, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver, los fariseos le preguntan, les contesta, pero ahora Yeshua, dice estas palabras, a la iglesia, tiempo vendrá cuando desearéis ver, uno de los días del Mesías, y no lo veréis, ¿a qué tiempo se refería? a todos estos dos mil años, que ya van hermano, estas siete edades de la iglesia, ¿verdad? así es, hoy en la edad de la odisea, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis, ahí está la iglesia, apóstata, que desde hace dos mil años, están diciendo, aquí está Cristo, aquí está la doctrina, aquí hay salvación, así es, te presentamos a Jesús, te vamos a llevar con él, dice, no vayáis, son impostores, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, o aquí está la doctrina verdadera, ¿verdad? porque como el reápago, que al fulgurar, resplandece desde un extremo del cielo, hasta el otro, así también será el hijo del hombre, en su día, o sea hermano, la predicación tiene primero que ser, pues dada a todo, a todo el mundo, comenzó en Jerusalén, pero tiene que hermano, viajar por todo el mundo, y ya pasaron dos mil años hermano, de oriente hasta occidente, ¿dónde nace el sol? en el oriente, ok, ¿y dónde se pone? en occidente, ok, bueno, pues ¿dónde está Jerusalén? oriente, ok hermano, y salió al occidente, y ya se acaba, porque ahora ya con internet, pues polvo y miseria, ahí está hermano, esto es un hecho, y este no es mi canal, ni yo soy el pastor, así es hermano, así es, perfecto, entonces, porque como el relámpago, que al furgurar resplandece, que es Yeshua el que está resplandeciendo en nosotros, debe y quiere resplandecer en ti, para eso tienes que mermar, ¿verdad? si no, ¿cómo va a resplandecer en ti? así es hermano, así también será la venida del hijo del hombre en su día, este hijo del hombre es el Mesías, desde luego, ¿verdad? es el hijo del hombre, porque vino a servir, a dar su vida, por todos los descendientes de Adán, no por todos los seres humanos, así es hermano, no vino a morir por el diablo, porque también hay quienes creen que el diablo, va a ser perdonado, así es, ya fue juzgado, de hecho en la cruz, lo que pasa es que la sentencia está pendiente, es como en los tribunales humanos, te hacen un juicio, pues no te sentencian luego, luego, ¿verdad? y hay casos de condenados a muerte, les hacen un juicio, y después de 15 años, los ejecutan, ok hermano, pero primero es necesario que padezca mucho, dice el Mesías, y sea desechado por esta generación, pero no lo dice el Mesías nada más por él, sino por todo el cuerpo, porque así como la cabeza ya padeció, ahora el cuerpo tiene que padecer, y van 2000 años, de historia de la iglesia, del Dios vivo, que ha padecido, no hablo de la iglesia apóstata, hablo de los que han, verdaderamente, pertenecido a Cristo, él sabe, ¿verdad? ok hermano, entonces, no solamente el Señor tiene que ser desechado, y padecer mucho, él ya, como cabeza, ya lo vivió, ahora tú y yo, y en verdad, ¿verdad? esta generación, incrédula y perversa, nos desecha, ¿verdad? nadie quiere esto, es increíble, usted lo sabe hermano, no quieren, lo siente muy fuerte, es muy fuerte, bueno, ok hermano, échale mantequillita, no hermano, si le echo mantequilla al adultero, pierde eficacia la palabra, sufre la violencia, así es, entonces al diablo, no le puedes llegar ahí, muy amablemente, oye, diablo, por favor, ya no me molestes, no, no es así hermano, échalo fuera, con autoridad, bueno, así es, acá está, como fue en los días de Noé, así también será, la segunda venida del Señor, ¿cómo vivía la generación de Noé? Se daban en casamiento, ¿verdad? sí, pero entre el mismo sexo, sí, porque siempre se han dado los hombres y las mujeres en casamiento, había mucha violencia, pero encubierta, la peor violencia, la más grande violencia, está oculta, no, por eso es lo que Satanás está haciendo, legalizar el pecado en los tribunales, en los parlamentos, ya, el aborto legalizado, la eutanasia legalizada, las drogas legalizadas, legalizado, para que ya sea normal, legalizar el pecado, punto, es lo que está haciendo, ¿cómo ahorita que quieren legalizar las drogas también es por parte del diablo? Claro que sí, hermano, porque la mayor parte de los seres humanos no saben usar las drogas, y además, pues hermano, no se puede controlar, así es, bueno, ok, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Mesías, la segunda venida, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, también eran muy religiosos en el tiempo de Noé, proliferaban las religiones y las sectas, los centros de espiritualidad, pero de Satanás, ¿verdad? como hoy, pululan las doctrinas pseudo espirituales, hasta el día en que entró Noé en el arca, junto con sus tres hijos, sus tres nueras, y la esposa, ocho personas, dice Pedro, claro que sí, y vino el diluvio, y los destruyó a todos, así mismo, como sucedió en los días de Lot, Lot, el sobrino de Abraham, el cual fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, gran negociante, gran empresario, Lot, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿verdad? que cuando digan paz y seguridad, más el día en que Lot salió de Sodoma, junto con sus dos hijas y su esposa, la cual no, no llegó, ¿verdad? volteó para atrás, así es, la nostalgia, los apegos, voy a ver para atrás, es que mi historia de vida es muy grande, bueno, ok hermano, más el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos, así será el día en que el Mesías vuelva, o sea, en que vuelva, porque lo estaba diciendo el Mesías, en aquel día, aquí vamos a ver hermano, de los versículos 32 al 37, lo del arrebatamiento, un tema que yo no me gusta hablar de él, pero bueno, lo hablo en segundo lugar, porque para mí lo importante no es el arrebatamiento, para mí lo importante es que estemos viviendo en amor, de perdón, en poder, y no estar fanatizados, como muchísimos cristianos, que el arrebatamiento, además le dicen rapto, cuando en realidad la palabra no es rapto, ya se van, exacto, y muchos llegan ahí oportunistas, vende todo, porque ya viene el rapto, es fraude, es fraude hermano, ya esta es nada más de pasadita, nada más, muy bien hermano, sí, muchísimos cristianos, lo único que quieren es el arrebatamiento, porque no quieren ver la primera muerte, y no quieren pasar la gran tribulación, ok hermano, vamos a ver, entonces en aquel día dice 31, el que esté en la azotea, ¿cuál día? ahorita lo vas a ver, y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, que es lo que hizo la mujer del loto, quiso hacerlo, no me voy a ir sin mi refrigerador, no me voy sin mi tele, me llevo mi equipaje, tu equipaje te va a hundir hermano, renuncia a todo, así es, la gran tribulación, ahí es donde encajaría el arrebatamiento, sin meternos ahorita, si es pretribulación, o en medio de la tribulación, o al final de la gran tribulación, yo me inclino a pensar que si hay un arrebatamiento es previo a la tribulación, antes de la tribulación, justo antes, pero hay muchos fanáticos del arrebatamiento, que dicen que no es posible que sea previo a la tribulación, sino al final, porque tuercen la escritura en Mateo 24, así es hermano, bueno, vamos a ver, vamos a ver, entonces, así es, ok, acordados de la mujer de Lot, todos los días nos acordamos de la mujer de Lot, ¿verdad hermano? sí, porque, qué milagro, ¿qué te pasó? estoy fracturado, bueno, siéntate, está fracturado, a ver hermano, recibe al hermano, todo aquel que procure salvar su vida, no nada más en el tiempo de la gran tribulación, ya hoy, categóricamente la perderá, porque cómo podemos nosotros pretender ser salvadores de nuestra propia vida, y por extensión de los demás, es ridículo hermano, no sabemos ni cuidarnos, ni cuidarnos, cuanto menos salvarnos, a otro, pero sin Dios queremos salvar la vida a toda costa, ¿verdad? come bien, duerme ocho horas, este, sé sano, que un ciego puede guiar a otro ciego, que por comer bien, ¿vas a preservar tu vida? no, para comer sanamente, pues, mentiras del diablo, toma vitaminas, basura hermano, todo aquel que procure salvar su vida de una forma u otra, la perderá, todo aquel que pierda su vida por mí, por Yeshua, la salva, la guarda, yo la protejo, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, son versículos que los que creen en el arrebatamiento se basan aquí en ellos, para decir, yo no estoy descalificando el arrebatamiento, simplemente no me meto en eso, no me interesa, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres se estarán moliendo juntas o trabajando juntos, la una será tomada, de ahí se desprende que será arrebatada, el versículo central del arrebatamiento en Tesalonicenses, ¿verdad? con Pablo, y la otra dejada, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, y respondiendo le dijeron, ¿dónde señor? él les dijo, esta respuesta en forma de parábola, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, esto nos enseña, a que el arrebatamiento, contra lo que muchos dicen, que va a ser oculto, no va a ser oculto, sino que todo mundo lo va a ver, porque en un desierto, es muy fácil divisar un cadáver, ¿verdad? lo ves a distancia, así es, no solamente por los dios, porque no hay verde para ocultar, y los buitres también, entonces dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas, o sea, una primera lectura de este versículo, es que el arrebatamiento no será oculto, como muchos dicen, que nadie se va a dar cuenta, sino que será a la vista de todos, ok, pero hay otra segunda lectura de esto, de donde estuviera el cuerpo, el cuerpo muerto, es Yeshua, ¿verdad? Él murió por nosotros, ahí es donde están las águilas, comiendo hermano, pues del panal de miel, de la comida que da Yeshua, bueno hermano, pues se acabó patito, ¿te parece? para que ya vayamos allá, y no se impacienten, bueno hermano, deja de pensar en el arrebatamiento, preocúpate hermano, por estar con Yeshua, porque los fanáticos del arrebatamiento, ya están arrebatados, pero por el diablo, ya los arrebató el diablo, y ni siquiera se han dado cuenta, a ti, a ti, vamos a dar gracias Pancho, ¿cómo se llama tu hija Pancho? Diana, ok, bueno, nada más con que dejemos pasar, es todo, Marta, ¿verdad? bueno, bueno, muy querido Padre Celestial, nuestro bendito Maestro, nuestro Pastor, nuestro Ayudador, nuestro fiel Consejero, nuestro amigo fiel, nuestra Madre también, porque tú eres nuestra Madre, nuestro Padre, tú eres todo Señor, tú eres el único que, que acaba con el vacío humano, que es horrendo, espantoso, hondísimo Señor, eres el único que acaba con la soledad, también, que es horrible y espantosa Señor, en los seres humanos, gracias a ti Yeshua, que nos has revelado Señor, tú directamente, porque así debe de ser, tú eres quien revela, quién eres, qué hiciste, qué estás haciendo, qué estás por hacer, tú también eres el que revela a nuestras almas Señor, que somos pecadores y por lo mismo culpables, pero ahí no acaba tu obra, tú también eres el que anula las culpas Señor, por la fe que tú mismo das, para que podamos creer en tu sacrificio de paz Jesús, porque tú eres bendito, derramaste tu sangre para limpiarnos, para sanarnos, para liberarnos, para darnos libertad verdadera, para darnos poder verdadero, para que no vivamos el tiempo que resta Señor, debilitados Señor, vendidos al pecado, sino vendiendo Señor, viviendo en santidad, viviendo en juicio, viviendo en tu amor de perdón, viviendo en pobreza verdadera Señor, por cuanto la pobreza tuya es riqueza verdadera, por cuanto Señor, hacer negocio contigo, tesoros contigo, es justamente lo que tú quieres que hagamos Señor, y pues gracias a ti, porque Señor, pues nos enseñas a vivir en santidad, siendo nosotros el sacrificio Señor, que esperas, la ofrenda que recibes, la única Señor, y pues gracias a ti este día Señor, por la enseñanza Señor, en los proverbios, en los salmos, para que Señor, sigas incrementando la esperanza en nosotros, Señor, y podamos seguir Señor, pasando las pruebas, que nos tienes reservadas Señor, pues sabemos que todo es para bien, que las pruebas nos edifican, y que nos acercan más a ti, que es lo que queremos Señor, tener más intimidad contigo Padre, gracias por la esperanza de vida eterna, gracias por la lección en Sansón, en jueces 14 Señor, para que nos ayudes a aplicar la enseñanza, que se desprende de ese capítulo Señor, y pues gracias también, por esta parte escatológica, escatológica de Lucas 17 Señor, para que pues nos ayudes Señor, a estar también Señor, pues trabajando Señor, porque pues para esto nos has sacado de Egipto Señor, para dar el pan, para dar la miel, para pues Señor, pues compartir, dar de gracia lo que tú, pues por gracia nos has dado, gracias por Elisa, que la traes hoy, gracias por Isaac, por Rubén, pedimos, gracias por Pati, gracias por Esmelia, gracias por Armando, por su vida y tu obra en él, gracias por Adolfo, gracias por el hermano Arturo, gracias por Román, gracias por el hermano Enrique, y Guillermo, por Chava también, por Armando, gracias, gracias por el hermano Chucho, para que lo sigas usando, gracias por Jorge Méndez Colín, por Geo, por Miguel Salinas, por Rafa, gracias por Miriam, gracias por Betty, pedimos mucho por Felipe también, y por Luchita, gracias por los hermanos que están, detrás de, pues de José Leopoldo, por Isaac, por José Leopoldo pedimos, por Daniel Cárdenas, por Anita, por su hijo, más bien por sus dos hijos, también por Axel pedimos, señor y Guillermo, por Luisito, por Rochelle, por Jadaza, por Brandon, por su hermano, por la hermana que está tomada de la mano de Brandon, también por Ricardo, por Freddy, por Oscar Zúñiga pedimos, señor, restaure su alma, señor, y lo sigas consolando, señor, gracias por Fidel, por George, por Pedro, gracias también por Roberto, por Verónica, por Sarita, por Celeste, por su hija, por Shara, gracias por ellos, también pedimos por el hermano Luciano, por el hermano con los dos hijos, pedimos por Antonio Martínez Camargo, por Abraham, también pedimos por Ángel Méndez Padilla, por Chucho García Miranda, por el hermano Ceballos, por Bonfilio Trejo Rocha, por Delfino, por Adolfo, por Pablo Abraham, por Giovanni Reyes, por Abel Guerrero, por Moroni Hernández, por George, por Lupita, por Audelio, pedimos también por el hermano Arturo, señor, y pedimos por el hermano, ok, y por Bonifacio, gracias por Pancho, pedimos por su hija, gracias también por su hijo, por Brisa, que la traes este día, por Rafa, por Raquel, por Raquel, por Marta, pedimos también por el hermano José Jiménez, por Armando, por Ángel Fabiani, por Richi, y por todos tus escogidos, por Sergio Vargas, por Eliseo, por la hermana también, por todos, gracias señor, bendito sea tu nombre, gracias por Marcelo y toda su familia, señor, por la comida que hoy manda, señor, nosotros sabemos que viene de ti, señor, y que pues todos somos tus instrumentos, señor, para bien o para mal, tu nombre Yeshua, amén Jesús, amén, gracias, gracias, increíble, pero ya.